Creo que ha habido muchas personas que sí me han dicho que se equivocaron conmigo, Samira, a bastantes, Arturo, a Madison, creo que a todos. Soy más criticado hoy por hablar de Dios que en 20 años de cantar el narcotráfico. Mira, el hate a la familia Rivera siempre va a existir. Siempre. Tenemos 20 años en esto. Somos una familia, gracias a Dios, que ha tenido mucho éxito, una familia muy conocida, una familia muy mediática, una familia que nos amas o nos odias, una familia que vende mucho. Vivimos un momento muy especial, él y yo en la casa, quien no se transmitió. Muy, muy, muy especial. Lo más loco es que la oración que él y yo hicimos en el cuarto de la bar acabó exactamente como había acabado la carta que le había mandado su mamá. Hijo, cuando te sientas triste, invoca el Espíritu Santo que él te dará la felicidad. Entonces, ese fue un momento increíble del poder de Dios obrando en esos momentos. Mira, el hate a la familia Rivera siempre va a existir. Siempre. Tenemos 20 años en esto. Somos una familia, gracias a Dios, que ha tenido mucho éxito, una familia muy conocida, una familia muy mediática, una familia que nos amas o nos odias, una familia que vende mucho. O sea, que vende el morbo, el chisme, no sé, la familia vende. Entonces, entiendo de que hay personas que nunca me van a querer y está bien, pero no me quieren simplemente por lo que dice la gente o tal vez porque soy demasiado franco y digo las cosas como son. Vivimos en un mundo, la verdad, lleno de mentira, de falsedad. Y cuando encuentras a alguien que no le gusta o no siente la necesidad de ser parte de esa mentira o esa falsedad, pues no cae bien. Entonces, creo que ha habido muchas personas que sí me han dicho que se equivocaron conmigo. Samira, a bastantes. Arturo, a Madison, creo que a todos. Cuando Dania tuvo el problema allá en Brasil, lo primero que hizo es reunir a la casa entera y oraron todos juntos. Creo ella, cuando hacíamos las oraciones acá, ella un día tenía vergüenza porque dice yo no sé orar, Juan, yo no sé hablar con Dios. Y le dije, ten valor. Él solo quiere escuchar lo que hay en tu corazón. No tienes que decir palabras correctas o perfectas. No, nomás habla. Habla con él, es tu padre. Y agarró confianza un par de veces y ya después en Brasil, ella fue la que creo llevó la oración completa. Entonces, creo que jamás se había visto en un canal tan grande con la plataforma tan grande que se orara ante el mundo como logramos hacerlo. Y eso es una grandeza que se lleva nuestro padre Dios y le doy gracias a él por la oportunidad que me dio de hacerlo. Entonces, lo demás, yo quiero estar bien allá, allá arriba. Acá abajo, ni Jesucristo quedó 100% bien con el mundo, porque hasta lo asesinaron. Entonces, ¿qué me espero yo? Intento ser un poco compresivo, un poco más empático con la gente y aprender. Y seguiré cometiendo errores. Algo que sí te digo. Algo que sí te digo que es una locura. Yo empecé a producir música a los 15 años. Mi primera canción la compuse a los 16. A los 16 componía puros corridos de narcotráfico y de drogadicción. Soy más criticado hoy por hablar de Dios que en 20 años de cantar el narcotráfico. Es una locura. Y esto tiene desde los tiempos de los discípulos. O sea, los tiempos de Jesucristo. Que Saúl los correteaba, los fariseos los correteaban, querían matarlos por hablar de Dios. Entonces, no hay ningún problema. Le doy gracias a Dios que él me da el valor de hacerlo. Ya después hablamos con Pepe. Y todo bien. Incluso creo que es una de las personas que mejor, ya que lo conocí, mejor me cayó. Me cae muy bien. Muy inteligente. Muy amable. Muy listo. Vivimos un momento muy especial. Él y yo en la casa. Que no se transmitió. Muy, muy, muy especial. Era un viernes que yo la estaba pasando horrible. Necesitaba... Bueno, es que prefiero no dar mucho detalle de por qué estaba tan enojado yo. Pero me trae al confesionario y querían que hiciera precisamente el confesionario. Y le dije a la jefa, no. No lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque jefa, no lo siento. No me siento bien ahorita. No lo quiero hacer. Por favor, no me pida que lo haga. Me dijo, Juan, lo necesitamos. Le dije, jefa, por favor. Ya le dije que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Ok. Le dije, déjeme, me voy y me calmo y regreso. Me dijo, pero lo necesito en dos horas para la gala. Juan, le dije, jefa, no lo voy a hacer. Ya le dije, déjeme, me calmo y regreso. Bueno. Ve, Juan. Salí del confesionario. Por la puerta. Hacia afuera. Y llega Pepe y chocamos. Y me junta. Y me dice, Juan, vengo y ven. Dije, ¿qué onda? ¿Puedo hablar contigo? Le dije, sí, claro, carnal, ¿qué pedo? Me dijo, pero no quiero que la gente me vea. Le dije, chido. Nos metimos al cuarto de la barra. Y Pepe se quebró. Lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró. Yo vi lo que él estaba sintiendo y lo abracé bien fuerte. Fuerte, fuerte. Creo que más fuerte de lo que había abrazado a cualquier persona en esa casa. Y me dijo, ¿puedes orar por mí? Dije, sí, claro. Y esto Pepe lo puede avalar saliendo. Y a lo mejor y la gente que son fanáticas de Pepe recordarán el día porque es un saco que nunca había usado antes. Y nos preguntó que si estaba bonito el saco y ahorita te explico. Bueno, lo abracé y oré. Oré con él y lo abracé muy fuerte. Y acabé la oración con esto. Y dije, Espíritu Santo, por favor, te impido que invadas el ser de tu hijo. Que le des la tranquilidad que él lo necesita. Que lo abraces y demuestres que lo ames. Te pido que hagas un milagro y viajes hasta Yucatán porque de ellas son sus papás. Y le dejes saber a sus padres que él está bien. Y a través de ese milagro que ellos puedan hablar con su hijo hoy. Y le des la felicidad que él necesita. Ah, bueno. Así acabó la oración. Me voy yo. Regreso al confesionario. Y hago el confesionario y todo bien. Pepe se va al vestidor. Se cambia. Salgo del confesionario. Voy al vestidor. Le digo, ¿todo bien, güey? Sí, güey, gracias, güey. Agarré power, agarré bien chido. Ah, ok. Nos tocaba prepararnos para la gala. Ok. Estaba en el baño. Estábamos en el baño Arturo y yo. Llega Pepe con un saco amarillo. Amarillo fuerte, mostaza, mostaza. Los fanáticos de él se van a acordar. Nos dijo a Arturo y a mí. Oye, ¿no está muy amarillo este saco? Y pues le dijimos, cabrón, si no lo querías amarillo hubieras agarrado uno azul. Como, claro que está amarillo, pues así lo agarraste. Pero se ve bien, dijo, sí. Ah, bueno. Ya después me bañé y me alisté yo y estamos esperando. Me dice Juan. Juan, estaba sentado en la tarima yo de la alberca. No manches, Juan. No puedo creer lo que acaba de pasar. Le dije, ¿qué onda, güey? Me dijo, yo nunca me había puesto este saco. Metí mi mano en la bolsa. Mi mamá y mi papá me habían dejado una carta allí adentro. Lo más loco es que la oración que él y yo hicimos en el cuarto de la bar acabó exactamente como había acabado la carta que le había mandado su mamá. Hijo, cuando te sientas triste, invoca el Espíritu Santo que él te dará la felicidad. Entonces, ese fue un momento increíble del poder de Dios obrando en esos momentos. Y Pepe y la gente que son fanáticos y seguidores de Pepe recuerden cuando usó el saco amarillo. Nomás lo usó una vez, que la neta sí estaba medio feo el saco. Este, era un amarillo mostaza. Este, pero recordarán ese día, ese día fue. Te digo, sacó, no lo puedo creer, bro. No lo puedo creer, mira esto. Yo jamás me había puesto ese saco, meto la mano, saco una carta. Es una carta de mi mamá y de mi papá. Me dijo, es increíble. Me dijo, gracias. Le dije, no, güey, a mí no me da gracias. Yo no hice nada. Eso viene de allá.